hola a todos cómo están les doy la bienvenida al décimo episodio de este gameplay de salt and sanctuary estamos en el castillo de las tormentas en castle of storms este sería la segunda parte de lo que es este nivel ya hemos recorrido la primera mitad donde hemos visto cómo llegar al primer santuario y crear un atajo desde el paso del bandido hasta el castillo en esta segunda parte vamos a tratar de vencer al boss de la zona que es el Kraken Wyrm y si es posible vamos a tratar de conseguir también la marca necesaria para poder caminar por las paredes, vamos a saltar por las paredes vamos yendo a nuestros enemigos super molestos por acá pusimos una guía de piedra hay que tener la expresión cuidado arriba cuando subimos pero bueno lo vencamos bastante rápido acá suele costar es bastante molesto en particular este enemigo más que nada porque si no sabemos evitar los golpes tiene un daño mágico que puede ser bastante complicado en este caso tenemos acá la ladrona que es quien nos va a dar la marca eventualmente pero para conseguirlo primero tenemos que vencer al Kraken Wyrm sino no tenemos chances de conseguirlo porque justamente para saltar hasta ahí arriba tendríamos que llegar con la marca que nos da ella misma ya tenemos una chance de bajar primero antes de ir ahí vamos a hacer este atajo activando estos elevadores pero bueno vamos a continuar nosotros acá tenemos este santuario justo previo a lo que es el boss así cortamos un camino que puede molestar un poco la verdad pero bueno lo tenemos conseguimos una hoja plateada cuidado no dar un paso en falsa porque nos puede significar la muerte tenemos un cajón acá que lo abrimos tiene un mercader de piedra y haciendo este salto es que vamos a llegar al boss recomendación los ataques más fuertes y peligrosos del Kraken Wyrm son de fuego así que la mejor opción va a ser tener en este caso la tarja de sacado en este caso porque es el mejor arma que tenemos para defendernos del fuego hay un escudo que nos defiende al 100% del fuego que es el escudo del Fénix pero que no lo hemos conseguido todavía después del resto del equipo ya nos fijamos que creo que es el que mejor nos defiende del fuego así que es el que vamos a mantener pero no tenemos ningún escudo que nos proteja del fuego así que nada no demos más vueltas y vamos allá volvendrá tirarme por ahí conseguimos un anillo avaricioso por acá el anillo avaricioso ya no lo teníamos pero es un anillo que nos permite obtener más sal y los enemigos es posible tenerlos desde el principio del juego porque son los objetos que podemos optar inicialmente por tener nosotros elegimos el ídolo lambarino porque creo que es tal vez lo más complejito de conseguir en en todo el juego en cuestión pero bueno nada ya habiendo cortado ese atajo vamos a seguir vamos subiendo, subiendo y subiendo vamos subiendo para llegar a esta pelea que realmente puede ser un problema vamos subiendo Wyrm Kraken Kraken Wyrm eso justamente lo hay que tratar de evitar cuando vuela tenemos que ir para el lado del que sale no tener cuidado con el efecto rebote bueno un re choreo todo bien pero bueno me la redio como odio a este boss, es terrible que odio a este boss nada acá me complicó bastante el tema de los cortes de la pantalla que es lo que más complica me parece porque te puede dar ataques como en este caso nos dio un ataque físico en el cual no podíamos ni verlo así que por más onda la que hubiéramos puesto no teníamos forma ni siquiera de saber que nos iba a atacar cosa de esquivarlo pero bueno vamos a a continuar el tema ese también al tener este tipo de armadura que nos va a proteger muy bien contra el fuego quedamos un poco expuestos en lo que es físico pero bueno nada tenemos que aprender a a esquivar los golpes y puntos recordemos que cuando nos mata un boss termina tomando lo que son nuestras sales y tiene un limite de a a a bueno a a no la re dio pero zarpado nos la dio me parece que no es muy viable tener tan poca defensa física en este caso estoy siendo bastante limitada nuestra posibilidad de rodar con eso, pero por lo menos, o capaz de nos combinar al revés, no vamos a hacerlo al revés ahí tenemos un rol un poco más decente por modos de lo físico nos va a proteger por lo menos una cuestión mínima, porque hasta ahora recuerden, cuando sale volando hay que arrancar para el lado para donde ataco, cuidado cuando va a atacar bueno, ahí recuperamos la sal, en realidad no recuperamos nada porque no nos había sacado nada pero bueno ay, no te puedo creer nooo es un golpe que me cuesta siempre descubrir, o sea, cuando se ponen dos patas es como que nunca me termino de dar cuenta rápidamente que ataque va a sacar, si va a sacar la mordida, si va a sacar el coletazo, si va a tirar fuego es como que nunca me termino de dar cuenta y siempre termino tomando la decisión equivocada así que nada, por lo menos ahí ya hay un poco más de idea calculo de cómo hay que ir a buscarlo creo que lo más importante es eso, saber cuándo hay que que dar la mayor cantidad de golpes vuelo hacia aquel lado, vamos para allá si tenemos la chance de atacarnos en el aire si no duden en aprovecharlo bueno, esa parte de la si es por lo que nos pegue si, eso es lo que no quería no ay, no 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 te puedo creer bueno, ahí tiene una posibilidad de saber también esquivar este tipo de golpes por lo menos sirve para saber qué hacer en el caso de cada ataque cuando tira la mordida al coletazo, se va a saltar en el momento justo y le podemos dar ataques de aire el tema es que cuando tira el fuego nos quedamos completamente regalados ese tipo de ataque pero el tema es que cuando roleas con el fuego el ataque no va hacia atrás por lo cual no 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 ahí va para atrás, vamos acá amigos, puestos pero nada hay que ser forro eh, porque me había esquivado el dueño, me había tapado y todo no amigo bueno, vamos a sacar mis puestos de vuelta miremonos primero ay, no te puedo creer torrenos a boluda, no te duermas no 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 Uy, guacho Ay, no No te puedo creer No me dio el chance de descubrirme cuando me levante Me cuesta mucho este enemigo Muchísimo me cuesta Debe ser No, es el bosque más me costó Aparte tenemos la posibilidad de este caso A diferencia de los Souls De contar la cantidad de intentos que nos tomó Ya llegamos creo con este Vamos a fijarnos Lo dejamos por acá Ver un Kraken Ya nos mató cinco veces Este va a ser el sexto intento A ver como nos va ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Bueno, por ahora no has dado ningún otro tipo de ataque que no sea el del vuelo. Mejor porque es, tal vez, el ataque más fácil de saber llevar. ¡Uy, no! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Otra vez para ese lado. ¡Uy, cómo se hace raspando! ¡Uy, la concha de estos hermanos! ¡Uy, la concha de estos hermanos! ¡Uy, la concha de este hermanos! ¡No! Llegamos a darle, no te dejes tocar guacho, no te puedo creer, está increíble como pierdes, no pierdo. El tema de cada derrota es que vas perdiendo oro a lo bestia, y como en esta parte del juego la verdad es que juntas mucho oro porque no hay comerciantes a mano, entonces como que tenes que volver sobre tus pasos demasiado, es como que terminas usando una cantidad de oro absurda, tenes 15.000 oro capaz, lo voy perdiendo de a 10% porque voy fallando con este boss de mierda, y en esa diferencia no tenes chance, osea lo que perdes de oro lo perdes y no tenes de, no lo recuperas matando al boss o algo que entiendo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No, para ese lado no amigo, justamente por eso. ¡No! Uy como sape Ay no llegame en la cola Noooo No puede ser Sin creer como vengo .cagandola en la ultima parte del Ya voy, cuanto voy más Ya voy 7 intentos Que voy a comer todo el episodio perdiendo a este muchacho, yo no lo puedo creer. Bueno, algún día voy a ganar. ¡Gracias! Bueno, no, para ese lado no, capo. ¿Otra vez? ¡Gracias! 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 Acabe de nuevo Viste No, capo, para el otro lado Bien, carajo Cosa molesta que es este personaje Me cago en Dios Me cago en Dios Bueno, la Winkraken Y nos da como 12.000 oros y 12.000 almas Por lo menos el premio es generoso Así que nada, continuamos nuestro camino Vamos por acá Vamos bajando, bajando Hasta llegar acá Y acá hacemos este recorrido Y vamos a bajar Encontramos la llave dentada Que es una llave que vamos a usar en este mismo castillo Y hablamos acá con la ladrona Oh, hola ¿Por qué estoy aquí sentada? Soy la mejor ladrona de los ocho reinos ¿Pero qué puede hacer una ladrona contra un dragón? ¿Una daga contra las escamas de Wyrm? No Simplemente me quedaría aquí sentada ¿Has vencido al dragón? Bueno, si has conseguido hacer eso Quizá alguien como yo también pueda acabar con poderosos monstruos Ten, acepta esta marca Te dolerá, pero es una herramienta esencial para una ladrona Y aquí tenemos La marca de Voltereta Sombría Que es Justamente la marca que nos permite saltar rebotando a otras paredes Como les voy a mostrar Una vez que adoptemos la charla con la ladrona Hay un tesoro en el corazón de esta isla Y maré con él Espere y verás Nos permite hacer esto, básicamente Vamos subiendo Y ahí aprovechando que tenemos un objeto Vamos a aprovechar y lo agarramos Amuleto de Impen En este caso podríamos subir Pero necesitamos otra marca más para llegar a esa zona Así que Por ahora vamos a bajar Y vamos a No, vamos a Vamos a evitar Problemas o tragedias Y por ahora vamos a cargar Pero igual vamos a buscar Llegar al Al otro santuario No, no vamos a usar los elevadores Porque no No requiere mayor riesgo Particularmente me gusta mucho La ropa del cazador Así que A ver No, sigo rodando pesado Así que Si bien me gusta Voy a optar por Por mantener El equipo que venía teniendo Por una cuestión defensiva Más que la acá Vamos a volver por este lado Resondamos nuestros pasos Matamos al mago Acá Vamos a tomar En total Vamos a ir directo Total El camino es el mismo Así que Vamos abajo Abajo una vez más La idea era llegar hasta acá Así podemos hacer Las correspondientes subidas de nivel En este caso son Cuatro Si no conté mal Exactamente cuatro Tenemos algún tipo de equipo Que nos Deberíamos poder equipar O que no tenemos Armaduras ligeras Todas armaduras ligeras de clase 1 Respecto a las armas Tenemos granacha Martillo de guerra Guadamia Hermana estaba No, no tampoco Por arma tenemos necesidad De De dar lugar a ningún tipo de arma Pero Aquí tenemos 18 de fuerza Apenas 9 de voluntad 13 de guante Yo ya empezamos a mejorar un poco La voluntad El tipo que está bastante pobre Ahí estamos Bueno, aprovechando que necesitamos voluntad Podemos aprovechar que tenemos acá para los escudos Vamos a ponernos estos dos puntos de voluntad Por ahora no vamos a hacer más nada Vamos a... Lo que sí voy a hacer ahora Es mostrarles dónde se usa la llave dentada Pues acá nomás Estamos lo suficientemente locos como para ir a buscar a este monstruito ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, le erré como un boludo! ¡Ah, sos un estúpido! Estamos mirando Estamos mirando hasta las bolas para enfrentar a este muchacho por ahora Pero bueno, vamos a aprovechar Acercate, amigo Dale, capo No 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 lo puedes cerrar ahí ¡Ah, sos un estúpido! Vamos a venir por acá Vamos a venir por acá ¡Uy, cómo! Me re choreó ahí, eh Bien, vive Bueno, 1200 sales que es una buena cantidad por ahí Tenemos una ceniza de guardián acorazada Lo acercamos acá Y usamos la llave dentada En este caso Vamos a subir acá Y vamos a agarrar Esta torla gris Cuidado con la trampa ahí Y con la trampa de ahí Pero vamos a agarrar este ítem Que son Cuanteletes, grebas, coraza El equipo del titán, básicamente Es una armadura pesada, como ven De clase 4 Pesa 40 kilos la coraza Por lo cual Es como que básicamente tenemos que tener Todo el equipo Casi todo lo que tenemos De puntos Puesto en la En el aguanto Así que nada Vamos Hacer nuestro regreso Al Al santuario Lo vamos a dejar ahí Y bueno Por lo menos le pude mostrar lo que quise Capaz que se me estiró un poco más el tiempo De lo que esperaba Pero bueno Conseguimos vencer al Wyrm Kraken Y conseguimos la marca Para poder saltar las paredes Que ahora me olvide el nombre Pero lo voy a buscar ahora mismo Se llama la marca de la voltereta sombría Ya con esto Podemos alcanzar muchos más lugares Y demás Así que bueno No olviden suscribirse a nuestro canal Allverse No olviden tampoco darle like a la página de AllGamers Y de ver todo el contenido que tenemos acá en nuestro canal El podcast El streaming Un montón de gameplays Así que nada Los espero para la próxima edición De este gameplay De Salt and Century Hasta luego